Sonido Nunca podría olvidar Que el día en que te conocí ¿Cómo poder olvidar El beso que un día te di? ¿Por qué te fuiste de mí? Si toda mi vida te di Hoy que te alejaste de mí Ahora me queda sufrir Oye, escúchame, no te vayas Oye, por favor, no te alejes Oye, escúchame, no te vayas Oye, por favor, no te alejes Oye, escúchame, no te alejes Oye, escúchame, no te alejes ¿Por qué te fuiste de mí, si toda mi vida te vi? Hoy que te alejaste de mí, ahora me queda sufrir Hoy que te alejaste de mí, ahora me queda sufrir Hoy que te alejaste de mí, ahora me queda sufrir Hoy que te alejaste de mí, ahora me queda sufrir Hoy que te alejaste de mí, ahora me queda sufrir